El GAULA invitó a las personas de la comunidad a una reunión sobre cómo prevenir la extorsión telefónica o presencial, en la cual les enseñaba cómo responder a llamadas extorsivas o de estafa, como las posibles preguntas del extorsionista y las respuestas que se debe dar, con videos y preguntas sobre cómo prevenirlas, cómo reconocerlas y qué se debe hacer, con la campaña Yo no pago, yo denuncio. El día de hoy me encuentro acá en el municipio de Urrao, invitado por la estación de policía y por la alcaldía para dar una conferencia, visitar unos colegios y visitar el comercio para hablar acerca de la extorsión, acerca de lo que se está presentando con las llamadas carcelarias, que es las que nos tiene afectado este municipio. El día de hoy di una conferencia al gremio del comercio, donde les di a entender cuáles son las modalidades que se nos están presentando con estos delincuentes, que llaman desde las cárceles, haciéndose pasar por su sobrino favorito, que son del Clan del Golfo o que representan las FARC. Es una estrategia bien recibida por la ciudadanía, que a diario se enfrenta a este tipo de flagelos. Se está presentando en nuestro medio, no solamente en Urrao, sino en toda Colombia, unos medios de extorsión, de llevar a las personas a hacer cosas que no quieren hacerlas y para sacarle dinero. De modo que tenemos que aprender también cómo defendernos ante estos casos, cómo responder, qué hay que hacer y tomar las medidas de precaución y saber que tenemos las autoridades que van a respaldar ante esta situación. La reunión era con participación de la comunidad, donde podían contar sus historias o experiencias con la extorsión. También se recalcó mucho el denunciar cualquier tipo de extorsión a las líneas telefónicas del GAULA Policía Nacional 165, línea gratuita o del GAULA del Ejército Nacional 147, para denuncias de extorsión.